¡Ahí está Shiro! ¡No hay más. ¡Am! ¡Am! Había jabón. ¿Ah? Había jabón. ¿Dónde? No, le echaste el jabón. ¡No! ¿No se dejo cómo se lavar? ¡Lelly me lo va a lavar! ¿Por qué no le echan el jabón? Porque no sé si ese es el que usan. Este, si solo está volcita. Pero un poquito porque es ropa de bebé. ¡Mam! 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 ¡Mam!